High Sound Que me lo pique El pecho reventó la bocina Strip 16 estrip Dale quiebra cintura Demuestra mami que está dura Picante Dale quiebra cintura Demuestra mami que está dura Dale quiebra cintura Demuestra mami que está dura Dale quiebra cintura Demuestra mami que está dura Dura, dura Ella pone caliente el ambiente Cuando baila la vibra se siente Con ese meneo me daña la mente Que rico lo mueve Con ese culo me vuelvo un delincuente Con ese culo me vuelvo un delincuente Una cosa de loco dijo por ver Ella pone caliente el ambiente en la disco Tu culo en mi droga me volví adicto Me tiene loco tu cuerpo en mi vicio Pa' darte bien duro me tiro la misión La movie está en play, cama de acción Dale DJ y meterle esa son Pa' que se lo bose como Calderón Dale quiebra cintura Demuestra mami que está dura Picante Dale quiebra cintura Demuestra mami que está dura Dale quiebra cintura Demuestra mami que está dura Tu cuerpo es una bomba bomba que explota Tu movimiento mami es lo que me provoca Te ponen danza y te pones loca Y clac la nalga te rebota Y dale ráspalo mami bien y dámelo Solo colócalo mientras te lo parto Y dale ráspalo mami bien y dámelo Solo colócalo mientras te lo parto Ella lo mueve bien y lo raspa como es Le da bien duro hasta el suelo romper Ganó la clase con cien La número uno en el game Ella lo mueve bien y lo raspa como es Le da bien duro hasta el suelo romper Ganó la clase con cien La número uno en el game Dale quiebra cintura Demuestra mami que está dura Picante Dale quiebra cintura Demuestra mami que está dura Dale quiebra cintura Demuestra mami que está dura Dale quiebra cintura Dale quiebra cintura Demuestra mami que está dura Navy the best Es el pinche baby Gris Dale papa de maní DJ Arcángel Dímelo Quique Va Ir Que es tu chavelita El niño bebe El pinche reventó la bocina Dieciséis strip Elслabiente Sí El fin Es el pinche reventó la bocina El pinche reventó la juan Y El pinche reventó la juan